Hoy vamos a empezar uno de los modos carrera más increíbles que he visto yo en mi vida Y en este vídeo no solo jugaremos a este modo carrera Sino que también veréis una grabación increíble que hicimos con NBA 2K24 Porque si amigos, este vídeo está patrocinado por NBA 2K Y aquí les agradezco por darme esta oportunidad de traeros este contenido de alta calidad que vais a alucinar Y deciros que ya tenéis NBA 2K24 disponible para poder comprarlo y os dejo el link en la descripción Lo tenéis disponible para todas las plataformas y con muchas novedades Y amigos, si no conoces NBA 2K24 en el día de hoy lo conocerán Link en la descripción y empezamos Primero empezamos con la creación de nuestro personaje Se llamará Michael Jordan Jr. Lugará de base con una altura de 1,89m Tenemos unos ciertos puntos de habilidades para aplicar a Michael Jordan Jr. y empezar esta carrera Los puntos más fuertes van a ser la velocidad, la aceleración, los tiros de 3 y la verticalidad La carrera de Michael Jordan Jr. está a punto de empezar y en este modo puedes hacer de todo Desde ir de compras a las mejores tiendas para sicalar a tu personaje Hasta ir al barrio con tus colegas y echar unos partidillos Sean bienvenidos a mi modo carrera con Michael Jordan Jr. ¡Ojo! ¿Cómo estás haciendo? Es mi padre Es mi padre el de atrás Se viene de boot, ¿eh? Después del partido te cuento Y iba al anillo de campeón Mi padre era jugador ¡Ah! Se esperan expectativas altas Dicen que... Espera, 19 añitos El viaje comienza esta noche ¡Ah! Se viene nuestro primer partido Y esperan expectativas a la altura de LeBron James Y va a ir dedicado a mi abuelo Por lo que he entendido ya no está con nosotros A ver, los objetivos es debutar Y los objetivos opcionales es superar a Michael Jordan o a LeBron James en su debut en la NBA Ya lo veo complicado Y creo que tengo que hablar con esta chica antes de sentarme en mi puesto ¡Esta está! ¡Esta está mi nombre! A ver, representante de zapatillas ¿Qué pasa? ¡Uh! Te vamos a regalar A ver, puedo elegir ya la marca Adidas, Converse, Jordan, New Balance, Nike ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Quiero ver más! ¡Nada, nada, nada! Jordan Se firma de una Ya no iba tu hermano y una selección de zapatillas Y ojo que ya tenemos las zapatillas Me las voy a equipar Me voy a poner las Jordan 1 Las blanquitas y rojas ¿Qué pasa, Bol? ¿Cómo va todo? Te veo, eh Te veo quitándote el puesto Así, señora Esta es la entrenadora, eh Nos la tenemos que caramelar Para que nos ponga titular ya de una No, proceso ¿Qué proceso? ¿Qué proceso? ¡Oh, oh, oh! Esto va a empezar ya ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Seremos titulares o no en nuestro primer partido? Ahí está, empieza el equipo titular Caruso Kusevich, verás tú que no vamos a salir de titular Eh, Raúl San, lógicamente la estrella del equipo En su honor Talavín, el cuarto Y nosotros Michael Jordan Jr. ¡De base como titulares! ¡Ya! Vaya presentación, chaval La gente está loquísima Quiere ver el debut Del nuevo Goat Eso dicen Ahora es cuando pecheamos Vamos Empieza La controlo A ver, a mí me gustaría superar los objetivos de Jordan O LeBron James Pero la verdad que lo importante es ganar Vamos con esa mentalidad Aquí me la podría mamar Pero la voy a pasar Tira, bro Tira por dentro Y la falla No, no, no No me digas que tenemos un equipo de mancos No, me la va a liar Me ha hecho un bloqueo Nada, bien, bien, bien defendido Este tío no la mete Este tío la mete y para abajo Madre mía Está claro que la defensa No es mi fuerte Yo también pido un bloqueo Toma, bloqueo por aquí Y te la devuelvo ¡Oh, no! ¡Ruby! ¡Qué mal! Se empezó los nervios ¡Son los nervios! ¡No, sí! Y ahora me van a enchufar Y me enchufo un triple Como sigamos así Michael Jordan Se irá al banquillo Ojo que puede entrar El primer punto para el equipo Vamos, 5-0 Y Caruso Vale, 5-1 Me está matando Me está matando Me está matando Y la mete otra vez De Roussan Toca ¡No! ¡Y falló una bandeja en él! ¡No puede ser! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira que estoy solo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Primeros dos puntos Para Michael Jordan Jr. En la NBA Pero aún así El míster decidió Que se fuera al banquillo Pero volvemos a salir Con el partido empatado A 19 El rival Nos clava un triple No sé qué pasa Que conmigo en la cancha Jugamos peor Nos la meten ¿Si pruebo yo un triple? No, la verdad es que no ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! No puede ser tan malo ¡Tol! Estoy solo ¡Vamos a hundirla! ¡No puede ser! Intenta acabar con la mala racha ¡Vamos! ¡Ahora sí! Que te hago un bloqueo Vete Vete pelotas Ahí la llevas Ahí para adentro ¡Esa es! Poco a poco nos íbamos adaptando Incluso Llegué a conseguir un robo Y el partido se va al descanso Con 29 a 5 en contra Lo bueno es que seguimos En el quinteto inicial Pero solo tengo 4 puntos y 2 rebotes Y aquí se iba a venir Uno de los momentos del partido ¿Dónde vas? Dale Jordan Jr Dale que se remonta Todavía seguimos perdiendo De 4 Pero llegó 6 puntos ya Nuestro primer tapón en la NBA No estuvo mal Pero nuestro primer tiro libre Fue lamentable Para el segundo ya estaba calibrado Y esa sí que fue Para adentro ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Otra reventada! ¡Vaya asistencia! Lo bonito para Jordan Jr Es que se estaba creando Una conexión brutal Con TheRowsan Que no paraba De mandarle regalitos Pero si os fijáis El partido continuaba Y las gradas estaban casi vacías Y eso es Porque hemos perdido de 10 ¡Este tío me ha desayunado! Mira, mira, mira Si es que no queda ni un alma Esto de triste ¡Qué de bomba lamentable! A ver Nuestro partido No ha estado mal Ahí están 9 puntos Dos rebotes Cuatro asistencias Treinta y tres por ciento De acierto de tiro de campo Ser rookie Nuestro primer partido Lo considero mal estreno Pero que tenemos progreso De Goat ¡Madre mía! Pues estamos fatal Lisa Sims, Daily Horn MP, you came into the league Herald it as the best player Of your generation But you really struggled tonight Were you feeling the weight of expectations Was it first game jitters Or maybe something else Bueno Joder, qué raro Que me preguntaran esto ¿Qué raro, eh? ¿Puedes elaborar sobre eso? No, ma'am Hostia Hostia, todo rayado Todo rayado ¡Vete de ahí! Es un partido, tío Está muy rayado, eh A ver, a ver, a ver Quiero ver esa lista Ha creado una lista De las promesas Y como no MP Ojo la lista, qué guapa O sea, es la lista de los jóvenes Como rookies estaría Wembañama No sé cómo se pronuncia Es un tío muy largo Que es buenísimo este Desde la vida real Y yo estoy detrás de él La afición espera mucho de nosotros Y nuestro próximo partido Es contra los goles de Donchi Hermano Que la afición se ha ido del estadio Es que la afición espera mucho Todo el mundo Todo Dios Hay que avanzar Borrón y cuenta nueva De todo se aprende Ay, 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 ay Que no, que no, que no Que no, que no 0-4 ¿Cómo? Esto era para darle a simular Hasta el partido este Que se supone que es muy clave En cuatro partidos Hemos perdido los cuatro Pero ellos también Van 0-2 Ya, lo que Danchich Va a estar súper rayado A ver si me doy triple En este segundo partido En el primero No, es que se me da muy mal El partido fuera de casa Y salimos como titulares El míster sigue confiando en nosotros Y le tengo que defender a él En la primera vez Y en la primera me la mete 4-0 Y Danchich me está comiendo La tostada Toca, toca La bin Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Danchich Mira eso Triplazo ¿Habrá picao? ¿Me la intentará colar? Eh, cuidado con eso No, no, no Que se ha picao Que se ha picao Y la falla El partido se iba acercando Al descanso Y nosotros Y nosotros metíamos Nuestro segundo triple Y aún así vamos a quedar atrás Y otro que enchufamos Estamos calentitos Incluso robando Y a la contra Definíamos esta jugada Para poner el empate En el marcador Y los seguidores Que nos crecen en redes sociales Eso pone ahí Al menos en la oficina Se acerca el final del partido Y vamos perdiendo de uno Y llevo ya 20 puntos Me muevo Mírame La pierdo Me estoy poniendo nervioso Fíjate las palabras Que te dijo tu abuelo Nunca te rindas ¡Mira! ¡No! ¡Abrelo! ¡No! Y Danchich Nos la revienta ¡Vamos! Solo un puntito 32 segundos Vamos a tener una posesión Hay que robar este balón como sea Que no la metan Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda ¿Por qué le hace falta? No es necesario hacer falta ahora Con una chorrada Ojo que Danchich Otra falta ¡Qué pelón! ¡Que deje de hacer falta! Nada, le regalamos tiros libres La van a meter Ahí está Y el segundo ¡No fue ya! Está aquí el partido ¡Está ahí el partido! ¡Lo empatamos! A falta de 13 segundos ¡Dole Jordan! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Se sale! ¡Y el segundo te lo cogemos! ¡Sí, nos vamos! ¡Nos vamos a la prórroga! Te la vas a cascar Te la vas a cascar Pero no Pero sí, ahora sí ¡Vamos bien de Roussan! Y subamos asistencia La defensa es buena Solo quedan 5 segundos Se la voy a volver a cascar ¡No! ¡Se me va y la mete! 27 segundos Y perdemos de 3 Esto está que arde como antes La acabo de cagar He perdido la bola tontamente Y hemos sellado la derrota Para el equipo La gente le grita MVP, MVP A Donchich Y esto se lo va a llevar Dallas Derrota 74-81 Y vamos a ver la que nos cae Realmente tan mal lo hemos jugado Hemos metido 22 puntos 5 asistencias Pero seguimos sin poder ganar No, no, no sigáis No sigáis No sigáis alabándome tanto, tío Necesito un haters, eh Exacto Acabo de cagar Acabo de cagar No, no, lesionar tampoco I'm just saying longevity Is part of this conversation I can agree with you there Sure To be the GOAT You gotta do it over a long period of time Facts I get that Hay que mantener el ritmo Y que ganemos Y estaría interesante Espección fallida contra Luka Donchich Necesito mejorar mucho a todos los niveles Estamos aquí en el entrenamiento Para trabajar duro Y tú estás haciendo el gilipollas ¿Qué haces? Manu, tú ves normal lo de ese pavo Dejamos atrás a Setara Hoy me puse a entrenar Me apetece ganar ya nuestro primer partido de la NBA Porque tengo muchas misiones por hacer Secundarias y demás Pero la principal Es terminar con la racha de derrotas Antes de ganar ese primer partido Tenemos que hablar con la entrenadora Eso es lo que digo Eso es verdad Por mucho que yo la meta Seguimos perdiendo No, no, si hay derrotas No, no, de verdad Que no me meta a prisión Que no lo intente arreglar todo de golpe Pero es que ya son 5 derrotas Eso pesa Hay mucha presión A pesar de la racha de derrotas La afición sigue con Michael Jordan Jr. Y con el equipo a tope El partido va a empezar Jordan Jr. sigue con la confianza del míster Y vuelve a salir de titular Igual son los Brooklyn Next Llevan 3 victorias y solo una derrota No, 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 no Vale, la fallan, esa es Y nosotros metemos la primera Pasa, pasa, pasa Que me la casco ¡Me la casco! ¡Y para adentro! Ya este el partido Jordan Jr. ante su afición Lo tenía claro Otro triple que nos cascábamos El equipo estaba en sintonía Y no paraba de meterla En esta jugada en equipo Cómo se desmarca Jordan Jr. para finalizar Con una bandeja Estaba enchufada hasta Williams Que es el bobo Que hacía pues sus cositas En el entrenamiento Ojo, ojo, ojo Que me desmarco ¡Y dos más una! ¿Meterla ahora? No, se va a hacer Mirá que internada Y Jordan Jr. para la bandeja Ahí dentro La paliza era increíble Y la motivación Ya ni te cuento Jugada equipo Jugada equipo Jugada equipo De Marque ¡Y mate! ¡Vamos! El primer mate De Jordan Jr. en la NBA Vamos Quedan 20 segundos Y estoy a dos puntos De meter 30 puntos Sería bonito terminar el partido Con esa victoria Y con 30 puntazos Lo intentamos ¡Vamos! Buenísima Jordan Jr. La 31 ¡Bien! ¡No! La 30 queda mejor El partido termina Y por fin ganamos Hemos ganado Encima de 19 puntazos La afición está contenta Porque la racha De 5 derrotas Se ha terminado Y Jordan Jr. Ahora sí Que ha empezado su historia Vamos a ver Que se viene ahora ¿Ojo? ¿Esto qué es? Es 1984 No, 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 que es mi padre Corrección, no es mi padre Es mi abuelo Es mi abuelo Que la historia la seguimos también con mi padre ¿Qué locura es esta chaval? Vamos a dejar el modo historia aquí Y si yo veo que os gusta mucho Lo seguiremos subiendo al canal Lo que vamos a ver ahora Es lo que os he comentado al inicio del vídeo Soy RobertPG Y aquí estoy Preparándome Para lanzarla Estoy con unos colegas Con B2 Tresco Y Sergi Ram ¿Qué dije? Donde nos vamos a enfrentar por equipos ¿Quién ganará? Lo veremos El burro Ese va a ser el primer reto Que vamos a hacer ahora Es decir Habrá un tiro Y tenemos que completar La palabra burro En este caso Para completar la palabra burro Hay que ganarse las letras Y eso solo se puede conseguir Si los dos jugadores del equipo Anotan la canasta ¿Vale? O sea que si yo y B2 Metemos nuestros tiros Tenemos la B Efectivamente Y el primero en llegar A la palabra burro Gana Perfecto Primer tiro Vale, un tiro libre Va, para empezar No lo fallarás Vamos Vale, bien ¿Qué es eso? Bien hecho, bien hecho Vamos tres Vamos a llevar Mételo A ver, tengo que meterla yo Mételo, Sergio Mételo, Sergio Mételo con Carri Mira, verde Eso Mucho Voy a la esquina 3, 2, 1 Vaya, vaya Mételo Mételo Mételo, si lo metes Yo lo meto Mira, desde la esquinita de tres Verde Verde Ah, ya Vale Vale Remontamos, eh Sí, hombre Remontamos Si ahora metes Letrita No te quiero meter presión Ni nada Desde aquí Vale, vale Vale, vamos Tenemos letra Bueno, me gusta lo que veo Mira, yo me voy a ir a la otra esquina Mira, mira esto Uy, verde, tío Para adentro Aquí Hemos empezado fuerte No sé si llego Hostia Ha enchufado el vicio Vamos Esquina, esquina, esquina Quiero a la montar La mete Verde Verde La metió Va, 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 va Vale, la meto Perfecto Mucha presión ¿Cómo? Vamos A una mano ¿Te hago? Vamos ¿Te hago, tío? Jame, tío Una facilita ¿Esto vale? Un mate Un mate Si haces bandeja, pa, ya sé Vale, vale Tirito fácil Que parece Se me complica 100% Vale Se me complica 100% No me lo puedo creer ¡Va, va! Robert, una bandeja no está bien 4-3, ¿no? Y mate Claro, 4-3 Vale Hemos hecho un reverso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos remontan? Es que ahora tengo que invitarlo ¿Qué nos remontan? Nada No remontan Bandejitas he hecho mate Mate, mate ¡Eh! ¡No me la he hecho! ¡No me la he hecho! 4-4 Puntito 4-4 A mí me están robando, eh Última Es la última Que empiecen ahí y nos pongan presión ¿Vosotros? Sí, sí Me toca a mí A ver No me complico, eh, chaval No, no, no No me complico Ya está, bandejita Juegos con el timing, eh Una bandeja Una bandeja Robert, bandeja fácil Mate no vale Mate no vale Mateo, bandeja no Vale, la he metido No sé cómo, pero la he metido Sí, sí ¡Vamos! ¡Che! Ya está Bueno, falta V2 Que la va a fallar, seguro No, no Vaya Va, vía la banda ¡Vaya! Hay empate, hay empate Desempate Venga, va Muerte súbita Entre los cuatro Yo confío una barbaridad Eh, lo que he hecho Lo que he hecho en el juego no tiene sentido Ahora menos ¿Seguro? 100% ¿De tres? De tres ¿De tres? Me voy, me voy From downtown Me voy, no, me voy Me voy, me voy ¡BAM, BAM! ¡BAM! Me ha tocado el tóxico Me ha tocado el tóxico No comes Hoy lo comes Vale El de soplando el micro, eh Mira, mira ¡Vamos! ¡No me ha tocado nada! Segundo reto Y ojo, porque tenemos que remontar Ya que vamos perdiendo ¿Qué haremos en el segundo reto? Tenemos concurso de triples, vale Tenemos un minuto Tres posiciones Y cinco tiros por posición Hay que ir rápido Pero no solo en la pista Sino que también en el videojuego Eso es Yo me iré al sofá Y quiero que tú vengas conmigo Eso sí, espérate Te dedico a esta antes de empezar, vale Mira, mira A ver, a ver, a ver A ver, a ver Con amor Eh, espectacular Quiero verte así en el juego Eh, esto empieza Uno Ya Aquí no mete ni una Vale, bien Me gusta Ahora sí Vale, bien Me encanta ¡Concéntrate! Es espectacular No había visto nada igual en mi vida Racha Brutal Me tiene que tener Ahora No pasa nada Estás a sueldo de Robert P.G. Vitu, solo tienes que meter una Estás a sueldo de Robert P.G. Sí No voy a decir nada Ahora Ahí está, ves Eso Eso Se calienta Ahora No te las llevo Se queda Una Dos Dos Tres Nueve Ocho Siete Seis Dos Uno Mira Y tú Esto se gana Son cuatro Uno Ya Bien, bien, bien Eso es Eso es Bien, bien, bien Eso es Sigue así Sigue así No Perfecto Vale, bien Pues sigamos Una ¡Bum! ¡Aduo! Ah, lo tiene, lo tiene Nada, nada Mira, muy bien Eso es Seis gol Eso es Seis gol Ahora largo ¡No! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay, que se le va! Diecientos segundos Lo metes ¡Uy! ¡Una! Uno para empatar Dos para ganar ¡Mete! ¡Uy, dos! ¡No! Nada, nada, nada ¡Uy! ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Uy! Por uno Por uno, eh Vale, ahora vamos a hacer lo mismo Pero en el juego Y empiezo yo Cinco tiros Desde los mismos sitios, ¿no? Tres, dos Uno Ya Me agarro un confío Ahí está el primero Ahí está No, perdón, perdón, perdón ¿Qué haces, tío? Uy, uy, uy Vale, vale Me encuentras nervios Como su compañero Igual Vale, bien, bien La boquita La una, ¿no? Sí Creo que sí, eh Vale Yo tres Vale Bro, ¿qué es esto, tío? ¿Qué hace Robesín La mejor de la historia del Oscar, tío? ¿Qué haces? 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 Bueno, bueno, bueno Eso no vale, eh No, no, yo, yo, yo ¿Qué haces? ¿Tú cinco es? Sí, cinco de cinco Yo creo que lo voy a hacer así ¡Vamos! Que llevas seis seguidos Seis seguidos ¡Ah! Te quedan 15 segundos Bien, bien, bien Vaya Te quedan dos ¿Vale? Bien La última La meto ¡La meta! Me han faltado cinco segundos Tres, cinco, tres Once ¡Vaya, Vakit! Para ganar tenemos que hacer mínimo 12 No, para empatar Para empatar 12 Para empatar tienes que hacer 12 de 15 ¡Jajaja! Dos ¡Uno! ¡Pam! Empieza Ahí está ¿La primera? ¡Ay, Dios mío! Eso es bueno Yo no voy a confiaría, ¿eh? Eso es muy... No es bueno ¡Uf! Yo iba una Tiene que meter todo Bueno, pues ya está, chicos Encantado con este reto Muy bien A ver, ya Let's go Oye, vamos 1-1. Queda el tercer reto final. 1-1. Y tenemos que ganar esto. ¿Qué vamos a hacer en el tercer reto? Vamos a hacer un reto de tiro. Va a ser a la vez. Vas a estar tú aquí en el juego y Tresco, vida real. Vais a hacer lo mismo a la vez. Se trata de tiro libre, triple y tiro de medio campo. Pero tienes que ir metiendo esos tiros. Es decir, para tirar el triple tienes que meter antes el tiro libre. Y el primero que lo meta ha ganado. Tienes que ser tú, no te quiero meter en presión. Las voy a meter todas. Mira, como esta. Igual. ¿Ha entrado? Casi. Tres, dos, uno. Let's go. Vamos, niño. Uno, sí, señor. La primera. Me voy a la de tres, eh. Sí. Tres, dos, dos. La segunda, la segunda. ¡Vamos! Sí. Medio campo. Es tuyo. Es tuyo, lo has metido. Uno. ¡Vamos! No me lo creo ni yo, pero lo hemos hecho. ¿No te parecen hermanos un poco? Sí, la verdad. Mucha gente dice que nos parece. Pero te lo juro. Por eso hemos ganado. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias a NBA 2K24. Y nada, ya sabéis, tenéis el juego ya disponible. Y un placer estar con vosotros, chicos. Ok. Nos vemos en una próxima. Chau chau chau. Chau chau chau.